No te vayas, te lo pido De esta casa nuestra, donde hemos vivido ¿Qué nostalgia te puede llevar Si de la ventana no vemos el mar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Todo pasa, todo cansa Y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar a solas a su corazón Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Tantas charlas Tanta vida Tanto anochecer con olor a comida Son una eternidad familiar Que en un solo día No puede cambiar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Estos muros Estas puertas Estas puertas Estas puertas Estos muros Estos muros Y esta casa es nuestro modo de ser. Gracias.